Viernes 18 de noviembre, Parian Nightclub en Fort Worth presenta Con sentido, David Ferrer Además, Ángel y su sonora dinamita Y Amanecer Lagunero Lleguen el temprano, son 25 dólares antes de las 10 de la noche Parian Nightclub, 3425 Dean Road, en el norte de Fort Worth Síganos en todas nuestras redes sociales, somos Parian Nightclub Simplemente lo mejor